Hola muy buenas, soy Alex Quesada y aquí estamos en Diablo 3, vamos a hacer una nueva serie en incondicional y la vamos a hacer con Juan Cuesta, con Linkin Charro y con el señor Arganar. Hola, bueno pues nada, ya este es el segundo capítulo de esta serie, el primer capítulo lo podréis ver en el canal de Juan Cuesta, lo pondré en la descripción del vídeo, es importante que os suscribáis y que le deis a like allí al vídeo, eso es fundamental. Bueno pues nada, y nada, vamos a seguir ya con este segundo capítulo, ¿por dónde íbamos? Por el pasaje de Leori. Ah vale, vale, pues venga, vamos al lío. Esto se ve que siendo cuatro vamos arrasando por aquí, porque yo en mi serie que voy solitario creo que voy un poquito más avanzado y ya llevo siete capítulos, o sea que imaginarse. Bueno pues, ¿aquí sale un gordo o no sale nadie? No, no, no. Ah vale, vale, se abre nada más, ¿no? Vale, 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 joder, es que... Que obsesión con los gordos, vamos a la leche. Le encanta, le encanta, veo un gordo y es que va por ahí. Sí, 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 flipo, flipo. Bueno, pues entonces me voy, eh, que yo estoy gordito. ¿Sí? Bueno, gordito, yo estoy rellenito de amor o hueso ancho, como tú. Ah, hueso ancho, yo soy de hueso ancho también. Mira, un gordito con pinchos. Vale. Ya te pasaré mi vídeo haciendo un Harlan Shake con los colegas. ¿Sí? ¿Lo tienes hecho o qué? Sí, sí, sí. Oye, oye, espérate, aquí hay un santuario de fortuna. Ah, a ver, a ver, a ver. A ver, lo mágico. Un ama... Amasvito. ¿Coño, no? ¿Cuántos gordos? Sí, ¿ha visto? ¿Cuántos gordos juntos? Es que hablamos de los gordos y ya se ponen aquí todos a... ¿Sabes? ¿Aludidos? Sí, sí, sí. Los gorditos molan. Son buena gente. Hostia, muñeca wanga. ¿Muñeca wanga? ¿Y eso, tío? Esto es el médico brujo. Ah. Mojo. Mojo, mojo picón. Mojo picón. Oye, lo del mojo picón es por el tema de que a los canarios les gusta mucho el mojo picón, ¿no? ¿O qué? Digo yo. Bueno, eso cuando... Oye, ya que estamos, tío, deberíamos de mandarle saludos a... No, no, no. ¿No? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Un gran canario, tío. Hablé con él el otro día por Skype. ¿Sí? Lo tiene en el móvil. Ah. No, pues yo no... Dijo que iba para Venecia. Y yo, vale. Joder, qué crack, tío. O sea... Guau, 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 me mata, me mata. Voy a ser el primero, tío. Escucha que me baja la bique de novia, tío. Y yo ahí en mi taza, ¿eh? Y como si fuese yo el... Claro, claro, yo aquí. Atril, atril, atril. Pero completamente la pinza, ¿eh? Pues... Pues nada, tío. Yo es que hace tiempo que no hablo con él, ¿eh? Con el señor Manhattan. Señor Manhattan. Señor Manhattan, saludos desde diablo. Desde diablo. El que me dijo... Bah, tío, es que tengo un millón. Tú tienes mucho oro, tío. No sé qué. ¿Cómo has conseguido tanto, ¿sabes? El que tiene ahora 800 millones, ¿eh? Verdad, cabrón. Qué fuerte, tío, o sea. Por un anillo, ¿eh? O sea... Elite. ¿Elite? Voy, 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 voy. Cuidado que me quedo ardo. ¿Habéis visto el capítulo ese de los Simpsons, tío? Cuidado que me quedo ardo. No, vea, tío, qué punto, macho. Para mí eres de los mejores, tío. Hombre, un arma. A ver si me mejoro. Buah, tío, o sea, yo... Buah, hallazgo mágico, ¿eh? Preparad que van a llevar legendario. Cuidado. Legendario, legendario, que yo llevo hallazgo mágico. Setas negras. Setas negras para todo. Setas, setas. Setas, setas. No va a colocar, no. Mongis, mongis. A mí era la elite. Entonces le llaman mongis, ¿no? A las setas esas, ¿no? Sí. Mongis, mongis. Y el otro, ¿dónde está? Va, allí hay un elite, ¿eh? Aquí. Aquí hay... Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 oye, ¿dónde estoy yo? Aquí donde estoy yo hay libro, ¿eh? Ah, vale, ya decía yo que no había caído nada... Del tío, ¿no? Arco corto del invierno. ¿Dónde está el libro, ¿cuánto está? Aquí. Ah, vale, ya voy, ya voy. Atril, atril, atril. 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 ¿Va a qué nivel soy ya? Nivel 7, vale. Me faltan dos cuadritos para el 8. A mí dos cuadritos y dos pelos. A mí dos cuadritos. Si no voy a estar adelantado, ¿eh? Ya, ya, sí. Claro, claro, claro. Guiño, guiño, patada, patada. ¿Otro gordo, no? Los gordos nos persiguen. Sí, tío. Oye, ¿a qué nivel se puede usar casco, tío? ¿Al nivel 15? Yo llevo... Digo casco, no, perdón. Que tenga... Que tenga ranura. Ah. Ah. Para poner una gema así que nos pase... No, porque a ver, ganar tú tienes que tener gemas, tío, chulas. Sí, sí, la verdad es que ahí en el alijo tengo cosa guardada. Claro, porque si tú has llegado a nivel 60 para en con 7, pues tienes que tener de todo escondido. Tienes de todo. Te vamos a rapiñar. Vamos a hacer limpieza en el alijo. Ahí va. Te la vamos a hacer limpito. Gui, aquí... Aquí había una fiesta. Aquí había una fiesta, una party. Esta esquelética. Una party, ja. Va, por aquí, ¿no? Sí. Mira, mira, ahí subimos otra vez, ¿eh? Sí, sí. Level, level. Level, level, level up. Level up. Level up. Yo no sé qué de chido decía level up o algo así decía yo, ¿sabes? Mira, level up. Sí, sí, level up. ¿Quién ha subido? ¿Quién ha subido? Yo. Yo he subido, tío. ¿Tú no has subido? Sí, Alex y yo. Oh, me he adelantado. Claro. Qué fuerte, qué fuerte. Se me pasa por lanzar tantos misiles mágicos. Tanta galaxia. Tanta galaxia. Ahí. Va, me ha... Oye, oye, oye. Yo voy muy primero ahí. Sí, te vas a llevar una leche. Te vas a llevar una galleta. A... A ganar. ¿Qué? A ver, a ver. Sí, de muñeca de no sé qué ponía. Anda. Gracias, tío. Me viene bastante bien. Eh, cheto, cheto, cheto. Tío, ¿eh? Subiste todo level up. Água la leche. Level up, level... Ahí va, ya. Hay que decir level up, eh, tío. Se nos va a quedar con la tontería. Level up. Level up. Tío, me tenemos mal. Tío, yo es que de chico, os digo yo, al diablo uno y al dos, tío. Bueno, sobre todo al uno, eh. Yo al uno no llegué a jugar. No, yo sí. Yo al uno jugué, pero muy poco. Al dos sí, el da me enganché. El uno era el que bajabas una torre y por piso, tío. Sí, sí, exactamente. Había ganas de tres personajes. Sí, exactamente. Y el mago era el... El mago estaba desproporcionado, tío. Con las bolas de fuego. Sí, sí. Y con los rayos esos que lanzaba, tío. O sea, porque yo jugaba a veces ahí... Yo es que, tío, yo era brutal. Yo me llevaba el ordenador, tío. Con el monitor así grande y todo. Me lo llevaba a casa de los colegas para jugar en red, tío. Y jugamos ahí en red. Porque en aquella época el internet iba súper bien, ¿sabes? No, creo que no había internet, creo, cuando yo... Hostia, tío, qué pila de años, ¿no? Pues... Oye, ¿qué están haciendo ahí? ¿Party? ¿Party? ¿Oye, las luces y todo? Sí, 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 tío. Discoteca ahí, chulo. Pues... Jugamos ahí... Jugamos ahí a... Y el mago era brutal, tío. O sea, el mago no había forma de matarlo, ¿eh? Es que no le llegabas, ¿eh? A mí el uno no me acabo de convencer. ¿No? El dos sí que me he pegado una viciada cuando... Oye, el dos ya... Pero el dos tardó la... Pero aquí el dos tardó un huevo en salir, tío. Yo lo estuve esperando... La vida. Como este. Y este, bueno, es que este tardó también. Hostia, este... No, este ya ha sido cachondeo, tío. Este ha sido... Este ha sido un cachondeo. Vamos, pues... 11 años pasados. Ha sido su... Ha sido... Muchísimos, tío. Y encima han cometido errores, tío, en el juego. Sí. O sea, lo han sacado... Y encima lo han sacado prematuro. Prematuro y... Lo han sacado una pila de parches, tío. Con el tiempo que han tenido para hacerlo bien. Y la de gente que estaba trabajando... Y es que yo que sé, tío. Es que esas cosas yo no sé cómo es posible que las hagan malamente, tío. Ya, no sé cómo, coño. Con la mierda del WoW, tío. Sí, le dedicaron al WoW. Claro. No, pero es que yo también me puse al huevo también a jugar al que te cagas, ¿eh? Pero a mí me vieron un filón de dinero y nos querían soltarlo. Sí. No, pero le faltan muchas cosas al juego este. Que tiene el 2. Pero y aparte de la historia, tío. O sea, ¿qué haces con la historia, tío? ¿Por qué matas a... A Decarcaín, tío? A Decarcaín, hombrecito. Ya, y lo dejan ahí... Y que tira él es negro. Fuck. De verdad, tío. Que no pasa nada, ¿me entiendes? Porque sea negro, pero no te lo esperas. Claro, claro. Bueno, que va. Y que encima tiene unas manos que te meten una colleja y te parten la cabeza. Es verdad, tío. Buah, está... Oye, oye, oye. Dejad ahí atrás de gente, tío. Después que hay que sí subió antes que vosotros, ¿eh? ¡Gordo, gordo! ¡Hostia, gordo, gordo! ¡Gordo, gordo, 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 gordo! ¡Gordo! Pero es de los que explotan, ¿no? A ver. De los que tienen pinchos. Ah, de los que tienen pinchos. Vale, pesa. Y eso. Piso, y eso. Y eso. Y eso. Y eso. Es de cuero. Uh. Ahí se me duele la mano. Y yo me voy a dar a mí. Guau, no he puesto el cronómetro. Dios. O ponlo y ya está. Me mata a nueve minutos. A ver, ¿tú lo has puesto? Vas a ganar. Menos mal que es un... ¡Ey! Que revienta eso. Previsor. Menos mal que es previsor, tío. O sea. Menos mal que lo tenemos. Botas gruesas. No te digo yo. Botas gruesas. Para gente gruesa. Guantes de cuero. De nada. Guau, tío. Eso que suelta en el suelo es... Es el... El médico de brujo, ¿no? Sí, sí. El área ese... Está chula, tío. Está muy guapo. Puede ser que sea de por aquí en medio. Por donde hay aquí. Podría. Podría ser. Podría ser. Podría. O podría. Podría dar una corazonada. Venga. Vamos a seguirla. Fuck. Creo que no. Vaya mierda. No, pero es para saber que tus corazonadas no hay que seguirlas, ¿sabes? Nada, claro. Hay que averiguar de que no... Vamos a saberlo pronto. Claro, claro. Para después decir, mira... Ya lo sabemos. Ya lo sabemos, no te hacemos caso. Tío, no tiene ni puta idea, ¿verdad? Yo sé. Fuck. A la mierda. Pues he lanzado eso por la cara, tío. Ahí, bebé, vuélvete loco, ¿sabes? Ahora más. Mandoble. Ahora más. Ahora más. A ver si me mejora algo de aquí. Nada, ya sabéis que cuando yo diga por aquí... Ah, por ahí. Ahí va. Tú tira para allá. Ahí va, tú tira. Tú ve para allá que nosotros vamos por otro lado. Ahora te seguimos. Quiño, quiño. Venga. A ver, que salga el yonki de esto de la puerta. El yonki. Oye, oye, élite, 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 élite. Buah, que dure mucho, tío. Zapatos exploradores. Bien. Zapatos bastos. Qué bastos es. A ver. Pocimita. Ahí la Pocimita. Ahí la Pocimita. El chiringuito. A, 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 ayer, el chiringuito. Se me ha malado ya, tío. Qué malamente eso porque no ha dormido. Ha dormido. Hay que dormir. Hay que dormir más, tío. Eh, chocada. ¿Qué pasa? No, no me parías. Sí, sí, sí. Guau, tío. No es normal que a la once y media y me iniste dormía. Va, pues ahí podéis ver lo que ha dormido esta noche, ¿sabes? ¿Y quién es el que se queda con la niña? El Menda. Por aquí, seguro que es por aquí. Va, tío. O sea, por aquí abajo, ¿no? No, vamos. La verdad. Un gordo, un gordo de Escoplatán, tío. Eh, eh. ¿Qué hace pum? ¿Qué hace pum? ¿Qué hace pum, pum, pum? Que me icoras. Oye, para abajo, para abajo, para abajo. A ver si te va bien, por casa amiga. Hostia, tío. Por aquí queda de los pocos. Ole, tío, ole, ole. Un orbe, un orbe. Oe, orbe. No aparece. Sí, será para abajo. Como seguro. Pero bueno, pillamos la experiencia. Subimos de level. Oye, pero me queda un montón para subir de level, ¿eh? Sí, quedaba media, casi. Oh, que por aquí tampoco es. O sea, tío. Tío, Juan Cuesta. Tío, es un guía, tío. Nos va a enseñar todo. Guía turístico. El pasaje de Leoric. Podéis ver aquí. Nuestro amigo. ¿Qué? Pues será por la izquierda, para abajo. Buah, tío. Yo paso de... Guau, guau, ¿de dónde vais, tío? Panda de... ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde habéis tirado? De gays. Unos gays, tío. ¿Qué, qué, qué? Gays. Y nos han abandonado Linkin, tío. O sea. ¿Qué pasa? Tío, por... ¿Pero por dónde vais a tirar? Pa, pa, pa abajo. Claro. Por la izquierda, pa abajo. O sea, por la izquierda y luego pa abajo. O Linkin dice, se ha quedado ahí de acampado. Linkin. Yo vigilo la retaguardia. Venga. 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 Mira, aquí está, aquí está. Venga, venga. Venga, venga. O sea, sin hacer caso a Juan Cuesta, ninguna de las veces, habríamos llegado directo. Sí, sí, directo, tío, o sea. Eh, no os quejes que hemos subido experiencias. Buah, buah, pero qué he hecho, tío, qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho. O sea... Venta real. Ay. Buah, buah, buah. ¿Estás bien? Sí, es que me ve que ha pillado porque me puso un arma de dos manos sin querer, tío. Y ahora me está bien. Mister Universo. Sí, claro, yo... Tú. Ahí lo lleváis. ¿Por el tío el libro o algo? Sí. Aquí he sortado un libro, ¿no? Pero... Bla, 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 bla. ¿O no? No, libro no hay. Nuevo récord, 6 objetos destruidos ¿Os habéis hecho el logro de aquí? Sí, el de la... Ah, no, el de romper esto en menos tiempo No, yo no No, ese no, ese no ¿Cómo hacerlo ahora? No, el tiene que hacer en averno, ¿no? Es imposible Yo lo intenté, pero... Hay que romper las 4 a la vez Sí, sí, tienes que dejarla con poca vida, ¿sabes? Las 4, y luego le das... No, pero digo lo de las vasijas Ah, sí, lo de las vasijas también Eso sí, en... Ah, sí, eso Romper un montón, ¿no? Sí, sí, eso sí lo he hecho yo Va, a ver, que han un poquito más de 2 rayas Uy No, ¿eh? Almente que vaya a comprar más, ¿eh? Te cambiamos que 2 rayas Sí, a ver, 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 a ver... Panda de malpensados No, yo pongo el DNI si quieres Me pongo el DNI, ¿no? Un atril, un atril Oh, 700 puntos de experiencia Un dos O sea, dosa suelta Un oro Esto está para arriba, ¿eh? Vale, vale, pero estaba viendo Juanco está capaz de decir de ir para abajo Ahí va, dice, es para abajo, es para abajo No, hombre, no, es para abajo ¿Qué te lo digo yo? Esto sí que me lo sé ¿De qué está ayudándole ahí, tío? Mira, 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 que están ahí matando gente Y no nos dicen nada Bueno, pues ya Rey esqueleto ¡Hombre, Rey esqueleto! Y esto lo hice yo en el capítulo quinto, tío De mi serie, creo Qué fuerte, qué fuerte, tío O sea Oye, Arga, ¿cómo vamos de tiempo? Eh, 16 minutos 16, va, matamos a este, ¿no? Y... Y después ya finalizamos el... Sí Vale, vale Guau, así ha salido aquí gente el, tío ¡Universo, universo, 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 universo! Universo Universo Guau, y subimos de nivel, tío, qué bien Vamos a subir todos al nivel 9 Sí Vale, a que este se carga alguien de los... Guau, tío, ¿te imaginas, tío? Sí, eh Tener un poco de rombo Un poquito de ojito, ¿eh? Que no es plan de acabar en el... En el segundo capítulo El chiringuito El chiringuito El chiringuito Ha pegado esa canción, ¿eh? Sí, tío Sí, sí Ah, y level up Level up, level up, level up no Level up, level up ¡Hostia! Level up ¿Qué hostias mete? Hombre, claro que mete, hostia Como panes, tío He visto la masa que lleva Universos, universos, universos Guau, no, si gasta maná el universo, tío Es normal, ¿no? Normal que gaste Guau, tío, pero... No te teletransporte, tío Que se me va el universo para otro lado Está ok Voy a mitad de la vida, ¿eh? Ahí está Se ha ido Ahora vuelve y con más ganas Ahí viene, ahí viene Voy a mitad de la vida Venga, vamos, vamos Tuneado Tranquilo Que la buena Se me va flipado, eso Rey loco de Tristán ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! Está muy loco Que está muy loco, que está muy loco Ese come los bordes de las pizzas y todo, ¿eh? ¡Chup! Venga, que ya está muerto Ya cae Un golpe más ¡Toma! ¡Luve! Guau, tío ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Un amarillo! ¡Un amarillo! ¡Un amarillo! Sí, por fin, amarillo Amarillo A ver, a ver Es un peto raro, tío A ver si Me sirve a mí, tío Guau, esto es mejor ¡Qué bien, qué bien! ¡Ah, mira, una varita! ¡Guau, tengo varita y todo ya, tío! O sea, ¿qué creas que soy? ¿Quién quiere un cinturón amarillo? Que da la inteligencia y vital Yo, yo Guau, guau, guau 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 Claro, tío O sea, hebilla del chispazo ¡Tira, guau! ¡Gracias, tío! ¡Gracias, gracias! Guau, más uno de inteligencia y vital Bueno, no me voy a quejar Bueno, pues Vale, pues empezamos al pueblo, ¿no? Bueno, bueno, vamos a hacer esta parte aquí Vamos a terminar esto Y ya vamos para el pueblo Que aquí, que lo que queda Ah, vale A rescatar al pingado este de aquí, ¿no? A ver, hop Oye, ¿qué pecas? ¿Alto ya tú, o qué? Este ya va ahí Al final Yo es que me abro muy rápido de pierna ¿Qué es lo que queda? Hop Ya, ya no puedo saltarme Venga, nueva Tristán Vamos a ver Ahí estamos Voy a vender todas las porquerías Bla, bla, bla Bla, 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 bla Voy a 27.000 de oro, tío O sea, me estoy forrando, ¿eh? Linky, échale un ojo a esto A ver si te viene bien Vale Bueno, pues ya está Que... A ver Tengo una nueva habilidad Sí, tengo una nueva habilidad Vendela Onda expansiva Muy bien Y esto Tengo el rayo Pero el rayo no me gusta Me prefiero eso Y el misil Pulso eléctrico no me gusta Misil potenciado Bien, perfecto Vale Pues, ¿cuál es la siguiente? Ah, los campos de yermos Vale, pues ya el siguiente capítulo En el canal de Linky en Charro Bueno, pues nada Espero que haya gustado el vídeo Darle a like Favoritos Ya sabéis No olvidéis de visitar El primer capítulo Que está en el canal De Juan Cuesta Y nada Pues nos vemos En el siguiente capítulo Hasta luego Adiós